Música Desde muy pequeño depositas tu fe en todo aquello que te ilusiona En aquellas cosas que te emocionan pero casi siempre te decepcionan Pones tu mirada en las cosas de este mundo y alejas de tu mente los pensamientos Acerca de Dios ingresas a la conciencia colectiva antinatural Automáticamente formas parte de ese esquema Desde pequeñito te crees sus cuentos Comienzas a pensar, quieres ser como ellos Pero al final te das cuenta que no valió la pena continuar con su legado Faltos modelos de vida pasan por tus ojos Muchos adultos a tu alrededor siguen siendo niños Estos jamás maduraron y cometen los mismos errores Son niños sí, pero niños sin inocencia No hay cernura desde que te encuentras en el vientre de tu madre Te conectas con el mundo exterior Percibes la contaminación de la humanidad En tus genes está la maldad Desde muy pequeño depositas tu fe en todo aquello que te ilusiona En aquellas cosas que te emocionan pero siempre te decepcionan Comienzas a caminar con las mentiras de una sociedad Fumentadas sobre la suposición de hechos inciertos en los pasados Es tan desconocidas como el universo mismo Está a partir del momento en que eres concebido El red rock comienza a correr Este no se detendrá Pues está dentro de ti Está programado, está en tu ARN Está en tu ADN Está en tu ARN Desde muy pequeño depositas tu fe en todo aquello que te ilusiona En aquellas cosas que te emocionan Los cachis siempre te decepcionan Tenemos fe y ésta jamás muere Tenemos esperanza y ésta nunca desaparece Tenemos confianza y ésta jamás se pierde Guardamos los sueños y nunca nos deshacemos de ellos Guardamos los deseos y jamás dejamos de pedirlos Tenemos una visión que ésta jamás se fluye Tenemos una meta y ésta nunca se abandona Tenemos una misión que ésta nunca se deja atrás No sea que se lo haga pensar Tenemos la capacidad Tenemos la inteligencia para pensar Guardamos la calidad Siempre hacemos lo mejor Asesoramos el conocimiento Ya que este no brinda la sabiduría Está en tu ARN Está en tu ADN Está en tu ADN Está en tu ARN Está en tu ADN Está en tu ARN Está en tu ADN